Este Black Friday, la membresía Mindvalley tendrá 40% de descuento de por vida. Al adquirir la membresía Mindvalley, obtendrás acceso a 50 de los mejores maestros del mundo y a 75 programas que te ayudarán a transformar cada área de tu vida. Esta es la mayor oferta del año en Mindvalley. No querrás perdértela.